hola bienvenidos a DIY my videos tutoriales hoy vamos a hacer este espejo para adornar la pared que es muy sencillo y fácil de hacer con cucharas y tenedores plásticos empecemos para este proyecto vamos a utilizar un pequeño espejo este lo encontré a un dólar es realmente pequeñito debe tener como unos 9 o 10 centímetros de radio también voy a utilizar unos espejitos más pequeñitos que encontré en la tienda de manualidades miren tienen el tamaño de una moneda estos espejitos son bastante vistosos más o menos voy a utilizar unos seis o siete también vamos a utilizar cubiertos cucharas o cuchillos de plástico de este que viene como imitación cromo miren vamos a utilizar una buena cantidad puede ser de cucharas puede ser de cuchillos en este caso voy a utilizar de tenedores y de cucharas y más o menos vamos a utilizar como unos 20 o 30 vamos a usar un pedazo de cartón un pedazo de cartón y también vamos a utilizar alicate unas tijeras vamos a usar un lápiz y nuestra pistola de silicón bueno lo primero que voy a hacer es cortar una redondela que sea del mismo tamaño de nuestro espejo para lo cual voy a utilizar el mismo espejo como plantilla y le voy a dibujar con el lápiz de esta manera al cartón de cartón era de una caja de zapatos eso es entonces ya hice como una especie de plantilla con mi espejito simplemente voy a cortar esta redondela y tenerla lista estoy utilizando para cortar cartón esta tijera que es para cortar pollo porque resulta que es más fuerte para cortar cartón y es bien difícil que se le vaya el filo y entonces me sirve perfectamente para esto miren ya corte el círculo del mismo tamaño de mi espejito entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar nuestros cubiertos que pueden ser los tres cucharas pueden ser tenedores y con esta parte del alicate vamos a quitarle esta parte de acá sí eso es es bien sencilla de hacer estoy utilizando el cortador del alicate eso es si ustedes tienen una fiesta y tienen estas cucharas descartables tenedores descartables no los boten los pueden lavar y pueden reutilizarlo para hacer estas manualidades miren yo he cortado una gran cantidad así y como encontré unos tenedores pequeñitos también los voy a cortar para utilizar el agarradero o la agarradera de estos tenedores pequeñitos para mezclarlo en esta manualidad y entonces tenemos esto no lo voten porque les puede servir para alguna otra cosa ustedes saben que la imaginación es nuestro nuestra arma y vamos a utilizar estas partes de aquí de nuestras cucharas tenedores incluso de los cuchillos también ok bueno y entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar vuelta a nuestro espejito de esta manera así y entonces voy a comenzar a pegar con nuestra pistola de silicón le vamos a derramar una gota generosa en este lado así y vamos a comenzar a pegar nuestras cucharas nuestros mangos de cuchara como ustedes pueden ver esta agarradera tiene derecho tiene al revés ustedes pueden ponerla así o pueden ponerla así como ustedes quieran es cuestión de cómo les gusta a ustedes en este caso yo las voy a poner así para que el derecho de la cuchara me quede hacia afuera pero como les digo esto es cuestión de cómo ustedes lo decidan y vamos a comenzar a poner así una al lado de la otra lo más juntas que se puedan eso es y vamos a comenzar a colocar las lo que si yo no las hago perfectamente equidistantes y que quede simétrico no a mí me gusta un poquito asimétrico que no quede igual que no quede todo uniforme parejo para que las imperfecciones queden disimuladas entonces le voy a ir alternando alternando estas partes de nuestro tenedores más pequeñitos así eso es entonces continuamos con el grande entonces va a quedar así tres grandes uno pequeño le ponemos un poquito más de pegamento y continuamos poniéndoles el grande como ven yo no estoy pegando más de más que la punta de nuestro sujetador de cuchara más o menos como un centímetro hacia adentro para que me quede lo más parejo posible nuevamente le voy a poner una de nuestras agarraderas pequeñitas así ahí se la puse al revés vamos a ponérsela es muy fácil de confundirse pero si ustedes están atentas ninguna se les va a quedar volteada le voy poniendo más pegamento caliente y silicón y entonces voy a continuar pegándole así le vamos a poner le vamos a poner grandes las de las cucharas y tenedores grandes y los vamos a ir alternando con la de las cucharitas o tenedores pequeñitos como les digo ustedes pueden hacer esta manualidad con la agarradera de los cuchillos también y les va a quedar muy bien entonces voy a comenzar a hacerlo en todo alrededor intercalando estos sujetadores de nuestras cucharas y tenedores más pequeños intercalando las con el sujetador de las cucharas y tenedores más grandes para crear como si fueran rayos como si fueran los rayos del sol los más grandes unos más pequeños miren así vamos a hacerlo en todo alrededor bueno ya que lo tenemos así pegado entonces en estas partes que han quedado así un poco vacíos en todo el vamos a seguir poniéndole los cubiertos así ya mirando prácticamente en donde es que queda un poco vacío que se ve un poco hacia el otro lado y entonces le vamos poniendo de esta manera como diciendo pues una segunda vuelta de cubiertos usualmente son los lugares en que ha quedado un poco más abierto por dar la vuelta y entonces vamos a terminar de completar rellenando esos espacios con más cubiertos así hasta completar el otro lado también por ejemplo aquí está un poco vacío entonces ahí yo voy y le coloco eso es entonces esto se va viendo un poquito más tupido ustedes pueden hacer las variaciones que quieran es simplemente una idea una idea para que ustedes la desarrollen yo sé que a ustedes les va a quedar esto mucho más lindo no importa si ustedes están usando el espacio que tenía una uno de los agarraderos chiquitos no importa porque la finalidad es que esto quede lo más tupido que se pueda así vamos a hacerlo en todo alrededor ok bueno y una vez que lo tenemos así bastante tupido y que ya no se ve por entre las ranuras vamos a colocar nuestro cartón circular en esta parte de acá entonces le voy a poner abundante pegamento de silicona caliente en toda esta parte de aquí que también de paso nos sirve para asegurar vamos a ponerle así de esta manera le vamos aplicando el pegamento de silicona caliente que caiga más o menos a un centímetro de esta circunferencia así eso es de paso la va a asegurar y entonces vamos a pegarse la allí haciendo un poquito de presión eso es vamos a presionar la hay un poquito para aquí se sujete en esta parte de acá le voy a poner un colgador como para poder colgarlo en la pared y voy a dejarlo más o menos secar hasta que el pegamento de silicona caliente quede bastante fuerte y estos espejitos pequeños se los voy a poner como decoración en algunos lugares así salpicando los por distintos lugares eso es primero los acomodé para ver dónde podía ponerlos ustedes pueden ponerlos de diferentes maneras esto es sólo una idea simplemente pueden ponerle más pueden ponerle menos yo estoy utilizando aquí seis o siete sólo para darles un detalle interesante y para darles uso porque yo los compré hace mucho tiempo y los tenía allí esperando su momento y el momento llegó si si miren entonces le voy a dejar estos espejitos allí y vamos a esperar a que se sequen bueno y así es como queda nuestro proyecto terminado espero que les haya gustado no olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal también los invito a mi canal de facebook DIY my videos tutoriales no olviden compartir este vídeo y suscribirse a mi canal y pueden darle un clic a la campanita para que les avise el youtube cada vez que tengamos un vídeo nuevo gracias hasta la próxima ¡Gracias!